Hola al respecto, saludo a Luis Ángel Hurtado Razo, director del Laboratorio de Tecnopolítica de la UNAM y especialista en redes sociales. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Susana? Muy buenas tardes. Un gusto estar contigo y con tu audiencia. Gracias. Pues, ¿qué papel juegan las mujeres en el consumo de este tipo de entretenimiento de acuerdo con este estudio? Bueno, primeramente hay que situar que, a diferencia de otros países, digamos, por lo menos en el continente, México se sitúa entre los países donde justamente el rol de las mujeres y, por supuesto, de las gamers es uno de los más importantes después de Estados Unidos. Estamos hablando que alrededor del 95%, digamos, de los gamers activos en este 2021 correspondían a perfiles de mujeres. ¿Esto qué quiere decir? Que, a diferencia de otros años, en el 2021 se disparó el uso precisamente por parte de este género en el uso precisamente de los llamados video gamers. Ahora, con esta encuesta, la hipótesis que se quería confirmar era que la industria de eSports es de hombres y para hombres. ¿Con esto queda atrás? Sí, por supuesto, se rompe precisamente un tabú en el cual se configuraba o se creía que solamente los eSports y, por supuesto, todo el ámbito de los gamers estaba situado solamente para el género masculino. Hoy en día, pues, esta industria ha crecido exponencialmente, principalmente entre el género femenino, el cual, pues, ya se sitúa casi a la par que, en este caso, que el género masculino. Ahora, ¿cuánto ha crecido el número de usuarios en los últimos dos años en México en comparación con América Latina? Bueno, el aumento representa del 2020 al 2021 de un 95%. Esto hablando precisamente en el incremento justamente de los usuarios de estas distintas plataformas. Puede ser directamente con las plataformas eSports y, por supuesto, también con las plataformas, en este caso, de video gamers. ¿Cómo está el consumo en cuanto a horas, tipo de plataformas, edades? Bueno, el consumo lo podemos poner así, que está dividido, por supuesto, en el ámbito de los eSports. El 28% de las personas en México que consumen este tipo de tecnología, pues, lo hace precisamente a partir de este género video gamer. Por otra parte, tenemos también con el 28% los gamers que tienen que ver con estrategia. Los de aventura también con el 28%, pero principalmente tenemos los juegos o los en el ámbito de las carreras con el 45%. Estamos hablando que diferentes sectores en los últimos años se han situado. Ahora, las edades pues van desde los 25 a los 34 años, que van en el 40%. El caso de los 35 en los 44% con el 38% y de los 45 en los 50 años con el 35%. Estamos hablando que esta industria que antes se situaba principalmente en públicos muy jóvenes, hablando de los 12 años a los 25 años, ahora ya se ha diversificado. Esta industria tiene presencia hasta sectores de los 50 años y más. ¿Qué se espera para los siguientes años? Bueno, que siga incrementando. Yo, de hecho, lo acabas de decir muy bien al inicio de esta práctica, Susana, es que en los últimos 10 años, hay que decirlo así, del 2009 al 2021, esta industria se creció 106%, pasando precisamente de los .84 billones de dólares a 1.730 billones de dólares solamente en México. La proyección es que precisamente en los siguientes años siga en aumento y por supuesto que se siga diversificando esta industria del video game. de los siguientes años. ¡Gracias! Gracias.